Ángela Aguilar y Cristian Nodal, dos de las voces más prominentes del regional mexicano, han sido foco de atención después de que confirmaron su relación y se besaron en público durante un concierto en el Auditorio Nacional ante más de 10.000 espectadores. Este hecho revivió un antiguo comentario de Ángela en una foto de Kazuy Nodal, donde se declaró fan de su relación, un detalle que ahora se ha vuelto viral y motivo de críticas. La situación escaló hasta llegar a oídos de Yuridia, quien durante un concierto en Nuevo León hizo referencia a este nuevo meme, Entre Risas, pidiendo a sus fans que dejaran de usar esa frase en sus redes sociales en un tono humorístico. La ironía de los fans usando esta frase como burla tras el giro de los eventos amorosos de Ángela ha generado reacciones variadas en redes sociales, convirtiéndose en un curioso fenómeno viral que refleja la intrincada interacción entre la vida pública y privada de los artistas. ¡Suscríbete al canal!